Hola a todos y a todas, vamos a comenzar la segunda semifinal del torneo de Halloween que tiene lugar en Pokémon Chowdome, esta vez se enfrentarán Liliana Polanco bajo el nick de Luffy29 contra Daniel Romero Moreno el equipo de Luffy29 están compuestos por Ombrion, Scissor, Himikyu, Hydreigon, Fagrigus y Chocol Scissor es el mega del equipo de Luffy Luffy tiene dos Pokémon tipo siniestro, dos tipo fantasmas y un y dos, como dicho, como que muy equilibrado de tipos, claro, en cuanto al equipo, en cuanto a Dead Bones tiene a Beedrill o posiblemente Mega Beedrill, Chocol, Volcarona, Delmice, Greninja y Dobley el único Pokémon en común que tienen es Chocol y sin más que decir, vamos a comenzar la batalla ahora nos enfrentamos, ahora comenzamos la batalla Luffy saca a Mimikyu y Dead Bones saca a Ninja Ninja, Ninja, Ninja sobre Ninja, le quita el disfraz a Mimikyu y cambia de posición con Chocol, que es su Albini, Albini que es su Chocol, que diga activa la Salpicabra Z, que aumenta su ataque Sombra Bill, no le va a sacar para derrotar a Albini si le saca una tarjeta roja y saca a Chocol Red Viscosa para el equipo de Luffy, Chocol le responde lo mismo le hace Infestation, que le va quitando gradualmente los puntos le va quitando los puntos de salud, pero cambia por Delmice el cual pierde velocidad y recibe el Tóxico de Chocol el cual le puede salir mal, cambia y llega Heidreigong ha sido rápido para quitarle la red Viscosa, muy buen trabajo de parte de Dead Bones de Delmice y decide cambiarlo de nuevo a Albini para que él recibas la Ondandia, Ignia en lugar de Delmice cambia de Pokémon y saca otro Chocol lástima que Luffy 29 tenga un Rapi Spinner a ver si no se hubiera quitado la red Viscosa de encima otra red Viscosa y le lanza otra vez para que te haga atrapado en la red Viscosa literal recibe el Tóxico otra vez ah claro está abajo otra vez cambia y saca Delmice para hacer el papel de Rapi Spinner Tóxico, realmente está intoxicado así que no le puede intoxicar dos veces cambia, esta vez no hizo Rapi Spin y cambia a Volcarron a Volcarron al famoso Volcarrona que arrasa con todos los Pokémon que se le venga enfrente le dio turno gratis a Volcarrona bueno si lo que le dio turno gratis a Volcarrona de vocearse la velocidad, la defensa especial y el ataque especial y lo hace dos veces hace Asfrance y la sincronía no sirve porque Volcarrona es tipo juego el cual no se le puede quemar en cambio hombre quedó quemado el cual y se come un zumbido y pues es el primero en caer y aquí vienen Volcarrona Volcarrona la imparable Heidegon hizo el que pudo pero no pudo contra Volcarrona Chocol a ver si aguanta y le cuela un tóxico pero no le va no aguantó ni a un defensión físico que quiera mientras entonces se acosurando con los restos y sale Mimikyu descubierto ya que es blanco fácil para los ataques de Volcarrona recibe una quema de la habilidad cuerpo llama y una danza llama acaba con Mimikyu no hay quien pueda parar a Volcarrona ahora y si sol ni bueno Kofagrigus de pronto pero si sol no y Kofagrigus ya eso le asegura la victoria a Deadborns danza llama el efecto secundario de danza llama es aumentar la de ataque especial cual ya tiene a full prácticamente hace lo que puede para derrotar a Volcarrona pero no pudo con puño bala y eso le dio la victoria a Deadborns el cardones así que gracias a todo el equipo muchas gracias a los muchas felicidades a Deadborns por pasar a la semifinal y Kofi aún puede luchar por el tercer lugar muchas gracias a todos por sus comentarios y por su apoyo y buen combate de parte de los participantes un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego Kofi Kofi